Pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro El final se acerca ya Lo esperaré por ser el amor de él Ya ves, yo he sido así Te lo diré sinceramente Viví la inmensidad Sin conocer jamás fronteras Y así sin descansar a mi madre Jamás viví un amor Que para mí fuera importante Porque solo la flor Y lo mejor de cada instante Hoy sé que en mí me fui Y que afronté ser como era Y así logré vivir a mi manera Tal vez lloré O tal vez reí Tal vez gané O tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré También amé Puedo seguir Hasta el final A mi manera A mi manera ¡Venga bonito! Un aplauso Un aplauso bonito Fuente la cara ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Paloma Cuando yo más me divertía Hoy sé que firme fui Y que aprendí ser como era Y así logré vivir a mi manera Porque sabrás que un hombre al fin Conocerás por su vivir No hay por qué hablar ni qué decir Ni recordar ni qué fingir Puedo seguir hasta el final Pero a mi manera No hay por qué hablar ni qué decir Bravo, 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 ya quedo complacida con esta canción A mi manera A mi manera A mi manera A mi manera No hay por qué hablar ni qué No hay por qué hablar ni qué Más por qué hablar ni qué